¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy como cada semana, como en cada ocasión y en cada oportunidad, los saludo con muchísimo gusto y siempre qué padre, qué padre coincidir en este espacio. Ya saben que Consultorio MOA está disponible a través de formato video y audio en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook y en el formato únicamente podcast a través de Amazon Music y de Apple Podcast. Oigan, a ver, estamos empezando año. Estoy seguro porque me conozco y los conozco como la palma de mi mano. O sea, yo creo que de los que nos están viendo, escuchando, 8 o 9 de cada 10 tendrá como propósito comer mejor, bajar de peso, lograr una vida más fit, tratar de construir una mejor, pues verse mejor, sentirse mejor, sentirse más sanos y sea que sea. Y seguramente a finales del año pasado, a finales de 2023, pues muchos estaban lamentando de no lo logré, otra vez no lo hice, otra vez no lo pude hacer, otra vez sostuve la dieta dos segundos y luego ya renuncié a ella y otra vez están con este impulso y con estas ganas de que ahora sí lo logren. Y pues para poder entender mejor, nunca estará de más, nunca, nunca estará de más hablar y entender mejor, porque en la medida en la que nos caigan mejor algunas ideas o algunos conceptos y los podamos incorporar a nuestra vida, pues nos podemos acercar un pasito más a lo que queremos y a la meta que estamos buscando desde hace tanto tiempo. Y entonces vamos a hablar justo de cómo está la combinación perfecta entre una rutina de ejercicio y evidentemente aprender a comer, saber comer o una mejor dieta. Y para eso les presento a una invitada de consultorio MOA que queremos y amamos, es nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Fue nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol por 10 años, además es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y autora de los libros Nutrición Aplicada al Deporte y La Receta de los Campeones. Además, conductora de nuestro podcast, Bendita Nutrición, aquí en MMK Podcast, que lo pueden escuchar ahorita y terminando esto, lo pueden seguir escuchando, está con nosotros hoy Bea Boyosa. Bueno, Beatriz Boyosa para nosotros es Bea. Sí, Bea, Bea. Bienvenida. Feliz, feliz de estar aquí y de empezar el año con el pie derecho, ¿no? A ver, estarás de acuerdo, te debe pasar a ti como en los gimnasios, seguramente tu consulta en enero estaba rotada. Todo mundo quiere hacer algo diferente. Y es esto, justamente el afán de querer empezar bien el año, de empezar el año con el pie derecho y de lograr aquellas metas que quizás el año pasado, como tú bien dices, lo cerraron y dijeron, ay, no lo logré, pero este año sí lo voy a lograr. Y es, en verdad, pues creo que un deseo genuino de todo ser humano de ser mejor cada día, ¿no? Y empezar el año teniendo un mejor estado de salud, previniendo enfermedades, logrando un peso saludable, quizás logrando un mejor apego al ejercicio. Me parece maravilloso y me encanta que podamos tener un espacio así para brindarles herramientas que les ayuden a lograr esto, ¿no? A ver, todos los que traigan la torta de pavo, déjenla ahí, espérense. Todos los que traigan la ensalada de manzana, espérense. Todos aquellos que se estén saboreando los tamales, espérense, todavía no, todavía no. Normalmente es común que en fin de año, en nuestro cumpleaños, en alguna fiesta o fecha representativa o importante para nosotros, pues nos querramos dejar ir. O sea, tenemos muy vinculado y tenemos muy amarrado el tema de la comida y de comer lo que nos gusta y comer en grandes cantidades con algo festivo. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que aprender como a dosificar. Porque tú me lo has explicado mucho y creo que será bueno que se lo expliques a la gente. No se trata de pensar que vas a vivir en una restricción permanente para siempre. Exacto. ¿Cómo es? Yo creo que lo primero es que me gustaría que todo el mundo entendiera que la alimentación cumple tres funciones. Una es la de nutrirnos. Evidentemente comemos para tener energía, lograr todas nuestras actividades, ya sea hacer ejercicio, cumplir con todas nuestras labores de día a día. Pero esa es únicamente una función de los alimentos. Hay otras dos funciones que tienen la misma importancia. La social. Te invito a comer la receta de la abuela, el cumpleaños, la navidad. Todo va alrededor de los alimentos. Y eso ha sido muy importante porque eso es lo que nos ha permitido como humanidad evolucionar. Porque estamos hablando de hace miles de años donde el reunirse era tú ponías un ingrediente, yo ponía otro ingrediente y eso hacía que nuestra nutrición fuera muchísimo más enriquecedora y así pudiéramos evolucionar. Y la tercera función es la psicológica. Comemos porque nos produce placer. Y no debemos de sentir culpa de decir, oye, yo soy más dulcero, yo soy más panero, a mí me encanta la carne. Porque es necesario sentir este placer para tener este apego a los alimentos, nutrirnos, crecer, desarrollarnos, vivir, tener energía. Entonces, si entendemos estas tres funciones, es normal que pues en la navidad tuvimos más excesos. ¿Por qué? Porque tuvimos esta parte social, nos reunimos en familia, quizás vimos a familiares que no vemos en todo el año y justo los vemos a fin de año. Nos da muchísima alegría y nos encanta brindar y nos encantan las recetas de la familia. Porque mi mamá hace el bacalao como nadie lo hace y mi abuela, los romeritos son los mejores romeritos y es que este pavo es mi... Y ese tipo de cosas pues nos unen, nos nutren, nos producen placer. Pero ahora hay que equilibrar, lograr un balance diciendo, bueno, si hubo un exceso en los alimentos o en la bebida, tengo que buscar a través del ejercicio mantener el equilibrio para que no se presente un exceso de peso, de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, etc. Y aquí se aplicaría mucho esto de que una gaviota no hace un verano. Es decir, el que se hayan dejado ir este fin de año, no importa. No pasa nada. No pasa nada. Y entonces ahí le bajamos mucha ansiedad y mucho estrés a decir, no, no, es que comí de más. No, no pasa nada. No pasa nada. Si comieron delicioso en la navidad, si fueron a tres recalentados, a siete posadas, a cuatro piñatas y en año nuevo se comieron todo lo que se iban a comer en no sé cuánto tiempo, no pasa nada. Exacto. Lo que vuelve un problema es que esta alimentación se convierta en nuestro cotidiano para todos los días o para la mayor parte de los días. Y estas ideas que de pronto tenemos de, bueno, pues ya mira, el maratón Guadalupe Reyes o que luego se quiere alargar de Guadalupe hasta los tamales de la candela, eso sí se vuelve un problema. ¿Por qué nutrición? El, así como ponerme a dieta dos días y comer lechuga y brócoli dos días no va a ser ningún cambio, también darme de repente un banquetazo de comida tampoco va a ser ningún cambio. Porque justamente lo que tenemos que generar son hábitos saludables. Hay ciertas cosas que a pesar de que sea mi cumpleaños, a pesar de que sea Navidad, esté celebrando el año nuevo, debo de mantener como la columna vertebral de mi vida. ¿Para qué? Para que justamente pueda lograr prevenir ciertas enfermedades y prevenir también esta ansiedad y esta angustia que tú mencionas que nos produce, es decir, caray, me excedí. ¿Y cuáles serían para mí estos factores medulares? Número uno, que no se olviden de lo que suma. Las verduras, que son muy importantes porque obviamente nos dan vitaminas, minerales, pero también nos dan fibra, nos dan saciedad. Entonces, a pesar de que estemos celebrando y a pesar de que estemos en fiestas, tener presente, oye, ¿dónde están las verduras? No hay cosas sumidas, suficientes verduras, debo de meterle un poquito más. Quizás lo único que logramos en las festividades, bueno, pues es nuestro juguito verde. Bueno, si de plano ya hoy quienes nos están escuchando dicen, no, 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 todo diciembre me dejé ir, no me cuida en lo absoluto. Bueno, entonces empezar el año, pero que no lo hagan por un cierto periodo, que digan, estas van a ser mis hábitos medulares que a pesar de que tenga muchos eventos sociales, los voy a mantener. Quizás este consumo, te repito, de un jugo verde que te ayude a que tengas o que cumplas con tus requerimientos de verduras y de fibra, tomar más agua, realizar caminatas después de comer, porque quizás es muy complicado apartar un tiempo para hacer ejercicio. Quienes sí puedan, por favor, el ejercicio fundamental, apartar un momento del día para hacer ejercicio, pero si no simplemente decir, bueno, ya, voy a empezar a caminar después de comer. Pero que se mentalicen a que van a elegir aquellas cosas que van a mantener el resto del año. Si es algo que no vas a mantener, ni siquiera lo intentes. Y ahí creo que quiero empezar por eso. Tienes mucho tiempo atendiendo a muchos tipos de personas, deportistas, de alto rendimiento, por supuesto, pero también personas más comunes y corrientes, más normales. ¿Dirías que es común esta predisposición con la que llegamos las personas a tu consultorio? Decir, es que nunca lo he logrado. O sea, y vengo con esta predisposición de, es que no lo voy a lograr. Claro, porque asociamos el generar hábitos saludables con, insisto, comer pepino, brócoli y lechuga para siempre y con algo no sostenible. Exacto. Entonces, sí llegamos con esta predisposición y es parte de lo que tú vas transformando cuando la gente llega contigo. Sí, generalmente llegan incluso a decirme, es que ya fui con tal nutrióloga, ya hice tal dieta, ya intenté esto, ya intentaron tantas y tantas cosas. Y una de las preguntas que les hago es, de todo lo que has hecho, ¿qué ha sido lo que más te ha funcionado y por qué? Se quedan reflexionando y creo que ayuda mucho decir, no, bueno, cuando me maté de hambre no me ayudó, cuando hice este no me ayudó, cuando me tomé estas pastillas me fue fatal. Y empiezan como solitos a hacer como una autorreflexión y a darse cuenta, oye, pues creo que lo que más me ayudó fue cuando pues me relajé, ni siquiera me angustiaba y pues sí, quizás los fines de semana me excedí un poco más, pero de lunes a viernes súper bien. Y entonces solitos van haciendo como este checklist de decir, esto sí me funciona, esto sí me funciona y como por qué no volverlo a intentar. Y si nos damos todos a la labor de ver qué es lo que nos ha funcionado, jamás nos han funcionado, te digo, estas ideas extremas de, como bien mencionabas, matarte de hambre o matarte haciendo ejercicio, porque no son sostenibles a largo plazo. Entonces tienes que plantearte aquello que sí vas a poder tener como un hábito, incluso que te va a poder identificar. Que cuando hablan de ti dicen, ah, ah sí, el que le encanta correr maratones, ah, o el que siempre se pide sus ensaladitas, o el que no, como que te definen cosas que hablen de tus elecciones por estar cada día mejor. Y ahora, Bea y yo platicamos mucho, fuera de cámara, y algo que me has contado es que evidentemente la gente de repente como que vive el ir con el nutriólogo o con la nutrióloga como un asunto de compromiso. Y la gente te dice, híjole, es que me dejé ir, subí no sé cuántos kilos, espérame que baje un poco y entonces ya voy contigo. Y tú así de, no, me da una risa y eso me pasa mucho, o sea, me dicen, ay, vea, subí dos kilos y ahora que los baje te voy a ir a ver. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿para qué me vienes a ver? Sí, sí, me vienen, yo no sé si quieren venirme a presumir sus logros, pero yo digo, no, estoy aquí para ayudarte. Y también me gusta mencionarle a mis pacientes que me encantaría, como decimos en Bendita Nutrición, ser tu nutrióloga de cabecera, en el sentido en el que creo que un nutriólogo, como un pediatra, acompaña a los niños a lo largo de sus 18 años en su desarrollo, en su crecimiento y en sus diferentes etapas. Creo que los nutriólogos podemos acompañar a nuestros pacientes a lo largo de todas las distintas etapas de vida. Obviamente, a veces teniéndolos que mandar con otros colegas para que les ayuden en temas mucho más específicos de alguna etapa. Pero el nutriólogo tiene que ser o debería de ser alguien que te acompañe en estas distintas etapas en donde quizás ahora tienes mayor posibilidad de hacer actividad física y incluso te inscribes a un maratón, a un Ironman, qué bueno. Pero a veces por la carga laboral no puedes cumplir con esa cantidad de ejercicio y entonces que el nutriólogo te acompañe a ver cómo vamos a equilibrar la falta de tanta actividad física con la alimentación. Entonces, es bueno que confíen en nosotros para irles ayudando a lograr este balance, este equilibrio entre la actividad física y la alimentación. Porque a todos nos ha pasado que hemos tenido años en los que tenemos muchísima más carga de trabajo. Yo me acuerdo cuando hice mi maestría en actividad física y salud. Esa es mi maestría. Ha sido la etapa en mi vida más sedentaria. Porque me la vivía leyendo artículos, escribiendo y yo decía, no puede ser. Que leo tanto de actividad física. Y no muevo un dedo. Porque estaba yo entre el trabajo y la maestría saturada. Y bueno, fue una etapa de vida en la que, verdad, he sido lo más sedentaria. Porque me acuerdo que afortunadamente siempre he tenido perros. Y gracias a que tengo perros, siempre por lo menos sacarlos a pasear y para que hagan al baño, me mantenía activa. Pero esa etapa de mi maestría fue sumamente pesada. Y no pude hacer la cantidad de actividad física que me hubiera gustado. Y tuve años en donde corrí maratones. Y entonces me la vivía con un nivel de actividad física impresionante. Y así hay que saber, bueno, entonces, ¿cómo voy equilibrando? Cuando hago más ejercicio, tengo las posibilidades de comer más. Cuando hago menos ejercicio, no tengo esas posibilidades. Y balanceando. Algo que me parece importante que la gente entienda, porque a mí me ha ayudado mucho. Y lo digo desde la mera, lo comparto desde, siento su dolor. O sea, sé lo que se siente. Pues el ritmo de alimentación, el ritmo de actividad física, si es una batalla que se gana y se pierde todos los días. O sea, a veces comes mejor que otras veces. A veces puedes ser más disciplinado, más concentrado, más consciente. Otras veces no. Lo mismo con la actividad física. De repente traes una inspiración y una racha donde no faltas al gimnasio bajo ninguna circunstancia. O a lo que cada quien haga. Y hay veces que tienes una semana, o a lo mejor más tiempo, o por motivos de salud que te obligan a parar y detenerte. Y está bien. Está bien. Está bien. Algo que me encanta, que dice mucho Nicolás Mier y Terán, que conduce contigo, Bendita Nutrición. Es esto de, fallaste ya en esta comida. Te diste el peor atracón del mundo. Te comiste cuatro pasteles y siete donas. La próxima comida es tu mejor momento para empezar otra vez. O sea, no es de que el viernes en la noche me dio un atracón y entonces, ay, bueno, pues ya está el lunes. No, no. Son estas pequeñas decisiones y son estos pequeños ajustes que podemos hacer de manera cotidiana para incorporar estos hábitos saludables. Ya te diste el atracón, fuiste a una cena, estaba la cosa que más te gusta. Vas, date. Pero al próximo día, la próxima comida que te toque hacer, tienes una nueva oportunidad para volver a ajustarte. Y entonces, vamos como ahí equilibrando y vamos ahí como ecualizando y el promedio de lo que comemos todas las semanas y todos los meses es lo que sí puede hacer una diferencia para nosotros. Totalmente. Y que no traten de compensar con esta idea de, bueno, me excedí en la cena del día de ayer, entonces hoy voy a ayunar, hoy no voy a comer. Porque esta manera de querer compensar puede llevarlos a un terrible desequilibrio, porque entonces luego se están muriendo de hambre y entonces tienen un atracón y entonces ese atracón les genera culpa. Y entonces después de la culpa quieren volver a dejar de comer o quieren hacer ejercicio en exceso. Y no, traten de volver a esa normalidad en donde nuevamente, como les dice Nico, bueno, que la siguiente comida sea como ya lo tienes establecido, como ya te dijo tu nutriólogo, como ya sabes que debes de incluir todos los grupos de alimentos. Porque así, pues logras tarde o temprano equilibrar. Y ahora, algo que también está padrísimo y no sé si podemos contar este chisme, pero te voy a obligar un poco, igual no decimos dónde, pero algo que está padrísimo de ir con Bea, de escuchar a Bea, de consultar a Bea, es que conoces muy bien y haces un muy buen trabajo de identificar cuáles son los hábitos y las particularidades de cada persona y de cada paciente. Bea, y tú nos contarás ahorita, en alguna etapa de su vida profesional, uno de los grandes pleitos que se aventó en un grupo de deportistas de alto rendimiento, es que venían a quitarles tortillas, frijoles y chile, siendo mexicanos. Exactamente. Porque le parecía a quien llegó en ese momento que era una buena idea y fue una gran estupidez, a ver, cuéntanos ese chisme. Efectivamente, fue una gran estupidez, creo yo, porque, bueno, cuando yo trabajaba en selecciones nacionales, tuve varios jefes a lo largo de 10 años, ya se podrán imaginar, y conocen el fútbol y tiene muchísimos cambios. Y en esos miles de cambios llegó un jefe proveniente de España. Yo quiero mucho a los españoles, tú lo sabes, voy mucho a España, amo ese país, no tengo nada en contra de ellos, pero el problema con esta persona es que llegó con jefe, llegó con bastante autoridad y su idea era que los jugadores no deberían de consumir frijoles, fue lo primero que me dijo que les quitara. Quítale los frijoles porque eso puede producir desmalestar y quítale las salsas. A mí los ojos se me hacían cuadrados. Y yo, perdón, sí, 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 eso no se los debe de dar, estos son atletas de alto rendimiento, deben de comer perfectamente bien, así es que quítales todo eso. Yo le traté de explicar, porque además la alimentación, la correcta alimentación por definición tiene que ser... Variada. Variada, esa es una, pero la otra que es muy importante, adecuada se refiere a positores de la India con alimentos de la India. Claro, curry, vas a comer estas cosas porque estás acostumbrado y tu microbiota está adaptada a eso. Exacto, adaptada a eso, tu psicología, tus relaciones sociales, todo eso ir en torno a lo que a ti te formaron y te educaron. Entonces yo decía, no, no, lo correcto es que sí, se coman sus frijolitos, sus salsitas y él insistió, insistió, insistió y yo de verdad hice muchísimos corajes porque parte importante de que me ayuda que los jugadores en esa etapa que estuve en las elecciones, que comieran bien, pues era que le pudieran echar su salsita verde, su salsita roja. Que la comida les guste, que estén contentos. Si no te gusta, tarde o temprano lo vas a dejar de hacer. Y esa es una de las primeras cosas que todas y todos podemos incorporar cuando queremos construir hábitos más saludables. Lo que sea que estemos comiendo, te tiene que gustar. A ver, en el universo de verduras, no a todos nos gusta todo, pues, pero en el universo de verduras, pues habrá quienes gusten más el brócoli, el pepino, la zanahoria, la ají, lo que sea que sea. Entonces de ahí te puedes apoyar, de cosas que te gusten. Repito, pretender vivir a base de brócoli hirvido, pues no va a ser, no es factible, puedes hacerlo uno, dos días, una semana, por mucha fuerza de voluntad. Pero es estarte poniendo el error o la equivocación o el obstáculo enfrente todos los días. Exacto. Y esa parte creo que sí la tenemos que cuidar. Qué bueno que lo mencionas, porque tenemos que adecuar nuestra alimentación, uno, pues también a nuestras posibilidades. Oye, hay quienes sí tienen la posibilidad de cocinar, pasarse horas, hacer un caldo de hueso de 24 horas. Pues qué bien, pero habrá quien no, porque tiene un ritmo de vida mucho más complicado. Y entonces, ni bueno ni malo, siempre se los menciono a mis pacientes, hay que entender, todos tenemos 24 horas, ¿no? No conozco a nadie que tenga 25 horas. Pero ¿por qué dentro de esas 24 horas vemos personas que son extremadamente fits? O vemos personas que son extremadamente emprendedoras y tienen muchos negocios. Porque cada quien elige sus prioridades, ni buenas ni malas, pero tenemos que hacernos muy responsables de pagar el precio de aquello a lo que queremos elegir, prestarle más atención. Entonces, si yo quiero estar dos horas en el gimnasio, dos horas cocinando, dos horas, pues bien, me va a pagar por ahí. Quizás voy a tener un cuerpo y una salud espectacular. Si yo le quiero invertir dos horas a mis redes sociales, dos horas a mí, perfecto, seguramente te va a arredituar por ahí. Pero tener que entender que hay personas que seguramente nos están escuchando, que tienen no uno, sino dos, sino tres hijos. Y hay personas que tienen que trabajar incluso dos trabajos. O que hacen una hora y media o dos horas de camino al trabajo. Eso, pues entonces, ¿cómo podemos pedirles que deberías de ir diario al gimnasio o deberías de cocinarte todo tu caldo de huevos? Pues no, tienen que ver lo que a aquellos que se les adecua y entendiendo y siendo muy amorosos consigo mismos. Decir, bueno, no puedo lograr todo lo que Beatriz recomienda, que es tomar frutas, verduras, fibra, caminata, etcétera. Pero sí puedo esta cosa, por lo menos intentar dormirme una hora más temprano para estar más descansado. Y eso les va a pagar tarde o temprano. Busquen aquello a lo que pueden hoy por hoy empezar su año subiendo ese escalón que les va a beneficiar a la larga. Entonces, si cada quien haga una evaluación de qué hábito es el que más me está perjudicando en este momento, que puedo cambiar, aunque sea ligeramente. Y en verdad, así es un camino a una vida saludable. No se empieza de manera radical, que creo que eso es uno de los graves errores, que a veces escucho pacientes y les digo, bueno, tú lo que quieres es santificarte. O sea, quieren hacer todo. Y fíjate que justamente en esta etapa del año llegan conmigo y me dicen, mira Beatriz, es que este año ya lo tengo clarísimo, yo quiero correr un maratón, porque quiero bajar 10 kilos, porque además me quiero embarazar. Y yo, no, no, a ver, decide. O corres un maratón o bajas 10 kilos o te vas a embarazar, pero no puedes querer cumplirlo todo. Como dice una amiga, puedes tenerlo todo en esta vida, pero no al mismo tiempo. Claro. Hay que saber elegir en qué momento y a qué hora. Entonces, pues ahorita te toca bajar de peso antes de irte a correr un maratón, o ahorita es momento de embarazarte y entonces luego hay procesos que te tienes que inyectar y te vas a subir de peso y vas a estar irritable. Sé amoroso contigo mismo, porque quizás esta no es la etapa en que vas a tener el cuerpo más espectacular ni la condición física más increíble, pero está bien. Ahora, otra de las cosas que creo que vale la pena que entendamos y aprendamos para poder construir buenos hábitos es la nutrición no es un tema de moda. Exacto. La dieta que está haciendo todo mundo ahorita no es un tema de moda. Todos los cuerpos somos diferentes, todas las actividades que hacemos son diferentes y entonces este tipo de cosas que se pusieron mucho de moda y ahora en el mundo de las redes sociales y donde hay tanta información falsa y por eso nos importó sacar Bendita Nutrición y hacer consultorio MOA y hacer revista MOA donde tenemos especialistas certificados y validados académicamente y profesionalmente para poder hablar de algo y no podemos al influencer de moda decir estupideces nada más porque tiene una cámara y un micrófono. La nutrición no es un tema de moda. Hacer la dieta de la luna, hacer la dieta del jugo, hacer las monodietas, los ayunos intermitentes, no todo es para todos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y tú tratando a deportistas de alto rendimiento y a gente normal te das cuenta de eso. No es lo mismo un jugador de fútbol que alguien que levanta pesas, no es lo mismo un nadador que alguien que trota, no es lo mismo una persona que no es un atleta de alto rendimiento pero que a lo mejor tiene actividad física moderada. ¿Por qué se vincula y por qué se parece la actividad física o en qué tiene que ver con la nutrición que tenemos que llevar? Es que esta es justamente la ciencia que parece muy simple pero al mismo es muy compleja. Esto es un equilibrio entre aquellos alimentos y bebidas que consumimos que nos van a dar energía. Y por el otro lado está la actividad física desde las actividades cotidianas como levantarte, tomar el transporte público, bañarte, que tienen un gasto energético y también el ejercicio. Entonces tenemos que ver si estoy incrementando mi gasto de actividad física porque ahorita estoy entrenando para un maratón. Ah, bueno, pues entonces voy a tener que incrementar el consumo de alimentos y de ciertos alimentos que favorezcan el que yo pueda tener este gasto energético. Estoy en este tratamiento para tener hijos y entonces estoy buscando o ya estoy embarazada, pues ahí va a haber un gasto energético más elevado, vas a tener también que elevar la cantidad de alimentos que consumas. Oye, no, yo tengo un exceso de peso, tengo incluso exceso de colesterol, triglicéridos, tengo que perder peso, pues entonces se trata en que o empiezas a hacer más actividad física o reduces la cantidad de energía que estás consumiendo o incluso ambas, pero sí están completamente vinculados. Entonces, repito, por un lado es muy sencillo porque pues es muy matemático. Si tú comes más y te mueves menos, vas a subir de peso y viceversa. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo de manera muy particular y como bien decías, completamente personalizada, ver a ti que te funciona. Que esa es la parte que creo que hoy en día es la más complicada porque las redes sociales nos están dando muchísima información. Entonces, por un lado, siento que los usuarios sienten esta comodidad de me llegó esta información, es gratuita, estoy aquí acostadito en mi cama recibiéndola, yo ahorita lo puedo aplicar, no hay ningún problema. Pero se les olvida que no todo es para todos. Entonces, lo ideal sí requiere más esfuerzo, sí requiere más gasto económico, pero es que tú vayas con un especialista a que te atienda, te vea, te evalúe de manera particular y te dé recomendaciones completamente personalizadas. También me pasa mucho en consulta, bueno, me pasó hace dos días, estoy con esta paciente, justo es su segunda cita, ¿qué tal te fue? No, de maravilla, me siento increíble, sensacional, no sé qué, bajó muy bien de peso y yo justo le dije, oye, las cenas no han sido complicadas porque yo sé que era un momento en que te reunías con tu marido, los dos se relajaban y siempre terminaban pidiendo comida a domicilio. Le dije, eso no ha sido complicado. No, 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 porque mi marido dijo, ¿qué dieta te puso? Voy a hacer la misma dieta. Y yo, bueno, no, no, porque seguramente tu marido tiene otro requerimiento. No, no, es que él ha bajado más que yo. Y yo me imagino porque la alimentación era para ti, pero pasa, pasa muy común que, pues ya tú le estás haciendo, pues pásame la comida. No, completamente personalizadas las recomendaciones deben de ser. Y ahora, así como la dieta o la nutrición no es todo para todos, no es igual para todos, pasa lo mismo con la actividad física y pasa lo mismo con el ejercicio. Y ahí, ahorita vamos a entrar a esta cosa porque es más complejo y hay una cantidad de herramientas increíbles. Quiero que hablemos de las pruebas genéticas para poder conocer el tipo de cuerpo que tenemos y demás. Pero la actividad física tampoco es todo para todos. Hay cuerpos distintos. Hay cuerpos que son naturalmente más fuertes y entonces quizás puedan disfrutar mejor el tema de hacer entrenamiento de fuerza, porque tienen fibras musculares y demás que favorecen el crecimiento de los músculos y por lo tanto tienen más fuerza. Hay cuerpos que son más ágiles. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de ejercicio es el que nos vendría bien? Muy buena pregunta. Efectivamente, no todo el ejercicio es para todos. Y aunque te digan, es que la natación es el mejor ejercicio porque no te lesión. Bueno, ¿y tú tienes acceso a una alberca? Porque igual no tienes acceso a una alberca y aunque te digan que es el mejor ejercicio, pues no. Entonces, primero yo les diría que tiene que ser aquel ejercicio que te guste hacerlo. Porque esa parte lúdica, si te gusta bailar y te metes a clase de baile, es una actividad física que te va a hacer un gasto energético y te va a generar ciertas habilidades. Sin duda te va a funcionar. Entonces, pues métete a bailar. Si a ti lo que te gusta son más deportes competitivos en donde quieres o jugar voleibol, basquetbol, fútbol, lo que sea perfecto y busca por ahí que sea algo que te va a generar apego por el simple hecho de que te agrada, de que la pasas bien cuando lo realizas. Entonces, no importa que te digan que uno es mejor que otro, busca primero aquel que te es agradable. Y creo que si además no eres muy fan del ejercicio, pues empiecen por lo básico e indispensable que quizás sea caminar y como yo te decía, quizás salir a pasear con tus mascotas y invertirle un poco más de tiempo hasta que vas siendo muy consciente de tu respiración, de tus movimientos y de cómo vas sintiendo tu cuerpo, los beneficios de la actividad física y ahí conforme te vas enamorando seguramente vas a ir encontrando otras herramientas que te puedan ayudar a ejercitarte. Entonces, como bien decías, genéticamente hay dos tipos de fibras musculares. Las fibras que son largas de resistencia, que nos permiten actividades de tiempo prolongado, actividades aeróbicas como correr, nadar, la bicicleta. Y estas fibras se ven como delgadas, como largas y son personas, como imagínate un corredor de maratón. En estas personas predominan este tipo de fibras. Y por el otro lado están las fibras de fuerza, que son aquellas que se marcan muy bien. Incluso tengo pacientes, amigos conocidos que se les marca el abdomen y en su vida han hecho un abdominal. No hacen nada, pero porque genéticamente, siempre se los digo, son privilegiados. Malditos. Sí, caray, es que en verdad es un privilegio que tienen muy bien definidos los músculos, se les notan muy bien, hagan o no hagan ejercicio, ya si hacen ni te digo. Son la mayoría de los cuerpos que vemos en las redes sociales que dices, ¡guau, impresionante, quiero estar así! Ojo, porque genéticamente seguramente tiene estas fibras de fuerza. Y hay quienes tienen 50 y 50, fibras tanto de fuerza como de resistencia, que por un lado son las mejores en términos de que te permiten una amplia cantidad de actividades físicas, pero por el otro lado no se definen tanto, ni se ven tan largas, ni tan de galgas como modelos, ni se definen como los de fuerza, entonces puede generar un poco de frustración. Si yo tengo fibras de resistencia y quiero generar volumen, se pueden frustrar mucho en el camino. Y llegan muchos pacientes a mi consultorio de Beatriz, es que llevo un año entrenando y soy súper aplicado, incluso me tomé la creatina y no es posible y no se nota. Y ahí es cuando les hago el estudio genético. Y tengo brazos de hilo, ¿no? Exacto. Y repito, o sea, esta frustración es muy triste porque creo que todos quisiéramos esta palmadita en la espalda de que se note que vaya yo caminando y que la gente diga, ese es ejercicio. Y a veces no se nota porque la genética no nos juega a favor. Por eso creo que estos estudios genéticos ayudan a darte información muy puntual, sobre todo muy personalizada para poder tomar estas decisiones que favorezcan a lo que a ti te sirve. Si ustedes tienen esta inquietud de este estudio genético, lo haces tú, ¿verdad? Sí, lo hago yo y me pueden contactar en mis redes sociales. Ahorita vamos a dar todos los datos de Bea para que la puedan consultar. Ahora, pensemos en alguien y quiero que esta aproximación tanto a hábitos de nutrición mucho más saludables como hábitos de actividad física y pensemos en dos grandes rubros. La gente completamente principiante y sedentaria que no ha hecho dietas o que de pronto sí, de pronto no y que no le ha entrado al tema de actividad física de manera consciente. Y gente que ya lo ha intentado y ha fracasado en el intento. ¿Cómo empiezan? Ahorita que estamos en enero y ahorita que estamos como tratando de construir una mejor carretera de buenos hábitos, ¿cómo empezamos? Con esta parte que te mencionaba de ser muy amorosos con nosotros mismos. En verdad, no lo hagan desde el castigo, desde la obligación, háganlo desde la parte más amorosa de esto lo hago porque quiero estar bien, porque es para mi mayor bien y el de las personas que me rodean. Y yo sí los invitaría muchísimo a reflexionar sobre todos, todos sabemos muy bien de qué pie cogeamos. Entonces, no todos hemos llegado a tener un exceso de peso por las mismas razones. Hay quien lo hace porque ha tenido un exceso en el consumo de alcohol, hay quien le ha sucedido porque tiene un exceso en el consumo de postres, hay quien ha tenido un exceso en el consumo de carne, hay quienes simplemente porque tiene una vida mucho más sedentaria, hay quienes tienen un exceso de peso porque nunca se han habituado a desayunar. Entonces, empiezan como muy mal su día y de ahí todo se les descompone. Entonces, hagan una reflexión sobre, a ver, de qué pie es el que estoy cogeando y es lo que más me ha impedido tener una vida saludable. ¿Sabes qué? No duermo suficiente. Que eso es terrible. El no dormir, ya está comprobado, aquellas personas que duermen cinco horas o menos, sí o sí, tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, quizás lo que te hace falta solucionar es dormir tus siete u ocho horas diarias. Oye, no, yo me doy cuenta que a mí el grave problema que tengo es que no tomo suficientes líquidos y me la vivo tomando bebidas azucaradas. Ah, bueno, pues si arreglas ese pequeño hábito, vas a ir notando como esta bolita de nieve de que se van solucionando muchas otras cosas. Porque claro, si no duermes bien, pues no tienes energía para hacer ejercicio. Si no haces ejercicio y te vuelves una persona sedentaria, todo se va desencadenando en problemas de salud. Entonces, eso es lo primero que les diría, que reflexionen sobre qué es el primer hábito que pueden cambiar y que les puede favorecer. Y que lo vean en el ámbito de qué cosas, para mí, creo que todos debemos de beneficiarnos, aunque, repito, y tú y yo estamos muy conscientes de que la alimentación y la actividad física deben de ser recomendaciones muy personalizadas, qué ciertas generalidades se pueden aplicar. Reflexionen sobre cómo está su consumo de verduras. En verdad están consumiendo suficientes verduras. Lo ideal es que estuvieran consumiendo verduras en el desayuno, en la comida, en la cena, en las tres comidas principales. Muchos van a decir, ¿cómo estás? No, no, de verdad hagan un esfuerzo. Y cuando se hagan un omelette, en vez de ponerle jamón o queso, hagan un omelette de verduras. O háganse un jugo verde. Un huevo a la mexicana. Un huevo a la mexicana. Si van a sentarse a comer, aunque sea en un restaurante, abran sus ojos y lo primero que tienen que leer es la lista de ensaladas. Preguntar sobre las guarniciones. ¿A puré de papa? ¿Me lo puede cambiar por qué verduras tienen? ¿Vienen con mantequilla? ¿Me lo pueden hacer sin mantequilla? Volvernos más conscientes de cómo incorporar esas verduras a nuestro día. Después del consumo de verduras, yo les diría esta parte de la actividad física, que repito, si no están haciendo absolutamente nada, si no se pueden inscribir en un gimnasio, si no tienen una media hora que pueden apartar, vean la posibilidad mínimo de, después de comer, dar una caminata, cuando tomen llamadas telefónicas, estar caminando, ciertas actividades de distancias cortas que las puedan hacer caminando en vez de hacerlas con transporte público o en el automóvil. Usar escaleras en vez de elevadores. Todo te va a contar y todo te va a favorecer. Y obviamente también el consumo de fibra, que tristemente los mexicanos no somos muy buenos consumiendo fibra, cuando además estamos en un país en que alimentos muy económicos, incluso la tortilla de maíz tiene fibra, los nopales, que siempre los aplaudo mucho, sé que a muchas personas no les gusta, pero los nopales es un extraordinario económico alimento. Los frijoles, las lentejas. Los frijoles, lentejas, pero es abrir los ojos, prestar atención a que sí busquemos este consumo de fibra. Por ejemplo, la avena, que también es muy noble y que podemos incorporarla. Es barata. Es económica, tiene una variedad culinaria impresionante. ¿Por qué no consumir más avena y entonces ver la manera de que se cubran nuestros requerimientos de fibra? ¿Cómo están durmiendo? ¿Cómo están descansando? Si están muy pegados al celular previo al sueño, pues tratar de quitarse ese hábito para poder dormir bien, lograr un sueño profundo y reparador, todos esos detallitos van a ayudarles a mejorar. Estos últimos consultorios, MOAS, y estoy hablando de conversaciones que hemos tenido con Mario Guerra, con Ángeles Wollner, como que han coincidido en ser más buenos con nosotros mismos, en tratarnos con mayor paciencia, con mayor cariño, con mayor bondad. Y algo que podemos hacer también, y ayúdanos con esto, es, es muy difícil pretender tener una vida y hábitos saludables cuando nuestra casa, cuando nuestro refri, cuando nuestra alacena está llena de tentaciones y de objetos con los que nos vamos a tropezar. O sea, si tenemos el refrigerador lleno de bebidas azucaradas, lleno de postres prefabricados, llenos de comida industrializada y la alacena también llena de cosas que se pueden untar a los panes, mermeladas, chocolate, bla, va a ser difícil. Entonces, si ya sabemos que uno en diferentes momentos del día va al refri y trata de buscar algo, ¿qué sí podríamos tener? ¿Qué podríamos tener que reemplace los pastelitos, las bebidas azucaradas y que nos puedan dar ahí como un giro? Híjoles, hay un montón de recetas hoy en día y si van a utilizar las redes, utilicenlas para esas recetas saludables en vez de estar para, oyendo cosas que no corresponden. Y yo te diría, por ejemplo, al final del día, y creo que esta es la maravilla de la naturaleza, una de las cosas que me duele mucho escuchar en las redes es cuando hablan mal de la fruta. Me duele al alma. No comas fruta porque tiene azúcar. Que tiene azúcar. Dan ganas de pegar. Dan ganas de pegar. Dan ganas de herir. Exacto, dan ganas de herir. Es que, caray, si un regalo nos dio la naturaleza fueron las frutas y creo que nos los dio con este regalo de ahí te va el postre. Y en México, y en México, o sea, la gente que, mi hermana vive en Escocia y, no, es carísimo todo. Carísimo, carísimo. Un mango cuesta tres libras, o sea, es una locura. El mango, a mí, que me parece espectacular, una fruta maravillosa y he tenido pacientes que veo que no consumen nada de frutas y cuando les pregunto, oye, veo en tu reporte que no consume frutas, no, no, es que tiene mucho azúcar. Y yo, ¿cómo? O sea, pero, y el pan de muerto que sí me reconoce, ese, ¿cómo? No como fruta, pero sí la torta de tamal, ¿no? Te lo prometo, solitos se dan cuenta de decir, bueno, es que el pan de muerto porque es temporada que no sé, y yo, ¿y la temporada de mango qué? Y me da mucha tristeza pensar que se pierden la oportunidad de aprovechar cuando es temporada de mango, ahora que fue temporada de mandarinas, toronjas, naranjas, guayabas exquisitas. Para mí ese es un postre que nos ha dado la vida, la naturaleza, para en verdad aprovecharlo. Y con esas frutas puedes hacer, en verdad, distintos platillos espectaculares. Bueno, el mamey, cuando te haces un de mamey, o en las gelatinas, que la gelatina también puedes utilizar gelatinas sin azúcar. Que es muy barata la gelatina. Muy barata. Y puedes meter estas frutas o estos trozos de fruta. Y además habituar a tus hijos a que esa es una manera de tener algo dulce en el paladar y saludable al mismo tiempo. Y no sentir que, ay, caray, pues es que las frutas como tienen mucho azúcar, entonces no las debo de consumir. Por favor, no quiero volver a escuchar eso. Ojalá podamos. Los herimos. Si volvemos a escuchar eso. Los herimos. Entonces, cambias esto. Y de cosas de a la cena. La gente que dice, soy muy panera. ¿Qué puede comer? Es que es la maravilla. Creo que somos unos privilegiados y a veces se nos olvida porque tú eres más joven que yo, Julio. Pero cuando yo era una pequeñuela. Casi tenemos la misma edad, Bea. No, no, no. Cuando yo era una pequeñuela, me acuerdo perfecto, de verdad, había una leche. Te lo juro, una leche. Entera. Entera, que además yo, que tengo intolerancia a la lactosa, pasé mi infancia inflamada. O sea, había una leche. Que además no te preguntaban si te gustaba o no te gustaba. Te la tomas, punto. Te la tomas. Y me acuerdo perfecto tres tipos de yogurts, todos de distinto sabor. Es lo que había. Dime, por favor, hoy, con la variedad, ¿qué cantidad de leche hay? De todos los sabores, colores, vegetales, de origen animal, orgánicas, no orgánicas, con lactosa, sin lactosa. Y los panes, por ejemplo, lo mismo. Pero es que tienes una variedad de panes. Como para que me salgan diciendo que el pan es malo. Por favor. O sea, sí está el pan blanco, pero está el pan integral. Está el multigrano. Está qué tipo de pan quieres y lo puedes encontrar allá afuera. Oye, ¿qué tiene más, menos costo? No se vayan tan lejos. La alimentación del mexicano. Tortilla de maíz, frijoles, o cualquier leguminosa, letejas, frijoles, habas. El consumo incluso de todas estas salsitas que, pues, oye, en verdad hasta fortalecen el sistema inmune. Las verduras que yo te decía, amo los nopales, pero cualquier verdura. La tuna, que son alimentos mexicanos y para lo cual estamos diseñados incluso genéticamente para alimentarnos, son sumamente nutritivos y además de un costo bastante accesible. Y deberíamos estarnos alimentando más de esas cosas. Y entonces yo te diría, siempre va a haber una opción. Incluso ahorita que decías, todos estos untables, hay de untables a untables. Hay untables que contienen azúcar, hay untables que no contienen azúcar. A ver, la crema de cacahuate. Hay con azúcar y sin azúcar. Hay crema de cacahuate con mucho azúcar y sin azúcar. Y la crema de cacahuate es buenísima. Buenísima. Y te da saciedad porque es grasita. Y hay mermeladas con azúcar y sin azúcar. Si tienes, si quieres un pastelito, no voy a decir marcas, pero si quieres un pastelito y de repente lo cambias por estas como galletitas de arroz y le pones una mermelada sin azúcar o le pones una crema de cacahuate sin azúcar, ya tienes un postre de antojo delicioso y que te quita la ansiedad y las ganas, pero que no son todo el bonche de calorías huecas que tiene un pastelito. Exacto. Entonces, yo creo que siempre hay alternativas, pero es cuestión de darnos a la tarea de hacer mejores selecciones. Desde el momento en que ustedes hacen incluso la lista del súper, hacerlo con otro nivel de conciencia, todo. A ver, ¿qué voy a ir a comprar? ¿Qué es lo que me va a permitir justamente tener un mayor equilibrio, balance, integrar todos los grupos de alimentos, prestarle mayor atención a la fibra, prestarle mayor atención a lo que decías, la variedad? La papaya es extraordinaria, pero hay personas que diario comen papaya. Yo digo, por el amor de Dios, con la cantidad de opciones que haya afuera, ¿por qué diario papaya? Cuando tenemos amplias alternativas para darle una mayor variedad a nuestra alimentación. Y ahí, otra de las cosas que hemos coincidido en los últimos consultorios es, la respuesta no está afuera. La respuesta es un poco escucharnos, vernos y ver qué tenemos al alcance. Evidentemente, si tienes un presupuesto que te permite escoger pura comida orgánica y pan súper, tú las traes, ya sabes, este que no ha pisado la tierra del mundo, no, qué padre, hazlo, pero si no tienes, no tienes que esperar a tener el presupuesto que te permita eso para hacer algo mucho más saludable para ti mismo. Es desde donde estás. Y vamos con lo más básico, tortilla, frijoles y chile. La dieta de los mexicanos, es una dieta súper sana. Las frutas de temporada, que son las más baratas, que son las que vas a encontrar en el mercado súper baratas, son las mejores que puedes comer en este momento. Las mejores, las mejores. Oye, yo viví un tiempo en Coyoacán y me acuerdo que literal yo decía, voy a ir a desayunar al mercado de Coyoacán, pero iba a desayunar, te voy a decir por qué. O sea, el desayuno consistía en yo llegar a comprar mi fruto y mi verdura, era hermosa la cantidad de degustación. Claro, claro. De las pruebas que te están dando. De toda la degustación que te dan, yo decía, perfecto, ya desayuné mi cóctel de frutas, ahora sí, ya me puedo sentar a desayunar unas famosas quesadillas que seguramente todo el mundo identifique ahí en el mercado de Coyoacán con mis tortillitas azules, mi quesito. No, no, no. ¿Y qué tienen ahí? Le pueden poner champiñones, le pueden poner flor de calabaza, le pueden poner nopales, le pueden poner frijoles. Señores, creo que es cuestión de querer. Y son estas decisiones que podemos tomar. A ver, tienes un chorro de ganas de unas quesadillas. Claro que hay una variedad gigante. Sí, sí. Todo el mundo querríamos unas quesadillas fritas de chicharrón con queso. Bañaditas así. O sea, puedes elegir quesadillas asadas y a lo mejor si te comes dos, cómete una de chicharrón con queso, date y escoge una de flor de calabaza, escoge una de champiñones, ¿no? Y por ahí puedes ir como haciendo estas combinaciones inteligentes. Te rayan los chilaquiles, pues haz dos con una tortilla tostada en vez de una tortilla frita. Y son estos pequeños cambios que podemos incorporar y que ayudan a pasártela bien, a disfrutar la comida, pero también a cuidarte más. Y lo que mencionabas, no se preocupen porque esta idea de que tener que comer todo absolutamente orgánico, no, la realidad es que relájense, no se preocupen. Quien quiera comer orgánico, muy válido, muy sencillo, pero sí tiene un costo muchísimo más elevado que no sé si sea necesario, ¿me explico? Y otra cosa que le quiero compartir a todos, porque genuinamente hay pacientes que llegan con esta preocupación, oye Beatriz, que me dijeron que no comiera estos pestacados porque tienen una alta cantidad de mercurio y entonces que me dijeron que no comiera carne porque el colesterol me va a matar y es que el pollo me dijeron que tienen hormonas. ¿Quieres tener la tranquilidad de que no te afecta ni el mercurio ni las hormonas? Dale una amplia variedad, no me comas diario carne, ni diario salmón, ni diario pollo. Tienes que ir eligiendo que cada día de la semana, en la medida de tus posibilidades, le des una amplia variedad a las opciones o las alternativas, de tal manera que incluso un día comas un platillo vegano perfecto. No tienes todo el tiempo que estar incluyendo a la fuerza una proteína animal, porque a veces cubriendo las proteínas a través nuevamente una tortilla de maíz y unos frijoles cubren tus necesidades de aminoácidos. Entonces, buscar que es tan variada la cantidad de alternativas y opciones que no te preocupes de que no se te va a saturar ni de mercurio, ni de hormonas, ni de colesterol, ni de metales pesados, ni de nada de esas cosas porque en esa cantidad de opciones, pues en esa variedad no tiene por qué darte una toxicidad. Entonces, a ver, es obvio o suena obvio, pero vale la pena repetirlo. Productos naturales, vayan al mercado. Vayan al mercado. Y desayunen. Gratis. Productos naturales. O sea, espinacas, lechugas, frutas, verduras frescas. Ese es el mejor aliado. Agua. Si todos son de, no, es que yo no te perdono, tu refresquito todos los días, está bien. Pero trata de, si te tomas tres al día, pues a lo mejor date uno en ese día. Y lo demás trata de tomar agua. Trata de tomar agua simple, trata de tomar agua mineral, lo que sea que sea. Eso sí sirve para ir cambiando cosas. Y actividad física. A ver, ¿qué te gusta? ¿Te gusta bailar y vas a perrear hasta el subsuelo? Vas, date. Pero hazlo de manera sistemática y date un tiempo todos los días para hacerlo. No se trata de que cada semana o cada mes que salgo con mis amigos de fiesta, perreo hasta el suelo, pero me aviento cuatro botellas de vacacho blanco, ¿no? Ahí es donde ya no sirve. Y algo que yo les diría es que, para bien o para mal, una de las noblezas que tiene nuestro organismo es que tiene una capacidad de adaptación impresionante. Entonces, si tú empiezas a reducir las porciones de lo que comes, literal, empiezas a sentir que tu estómago se empieza a hacer más pequeño y después cuando tienes una comida más abundante te cuesta trabajo, te incomoda. Entonces, se educa a lo bueno. Entonces, también si empiezas a hacer ejercicio, el día que no haces ejercicio, tu cuerpo te dice, ¿cómo? ¿Qué hubo? No nos vamos a mover, ¿qué pasó? Entonces, es bellísimo. Cuando empiezas a consumir más agua, el cuerpo te empieza a pedir más agua. Si ustedes tienen el paladar que les encantan las cosas dulces, lo pueden educar. Entonces, se van a dar cuenta que en cuanto empiezas tú a reducir la cantidad de cosas dulces, el cuerpo ya, incluso cuando prueba algo dulce, le incomoda. Entonces, edúquenlo, no digan, es que ya no... Así soy. Así soy. Y esta es tu sentencia, ¿no? Porque es que yo soy muy dulce, es que yo siempre a la fuerza tengo que comer postres, que si no como... Oye, es que dentro de los postres hay opciones saludables. Y tratar de mejorar la versión de lo que son, porque el cuerpo tiene esta nobleza y esta enorme capacidad de poderse adaptar, cambiar y mejorar. Bueno, pues, si ustedes quieren conocer más, si quieren estar en constante información validada, certificada, académicamente y por la experiencia, de entrada escuchen Bendita Nutrición, lo encuentran en todas las plataformas de podcast, está en Spotify, está en Amazon Podcast, está, perdón, Amazon Music, Apple Podcast, está en todos lados. Si te quieren buscar, ¿dónde estás? En Instagram siempre me localizan como Bea Boullosa, yo personalmente respondo los mensajes y me dará muchísimo gusto poderles resolver cualquier duda que tengan en términos de la alimentación o el ejercicio. Entonces, consulten a profesionales. Si de repente, en vez de estar ahí, lo voy a decir, pendejeando, en vez de estarla regando y haciéndole caso a charlatán 1, charlatán 2 y charlatán 3, porque tienen un chorro de followers, de verdad, consulten a profesionales. Está Bea al alcance de la mano, está ahí en Instagram, está en Bendita Nutrición, está en sus libros, de verdad es que consumamos información. Esa sí es nuestra responsabilidad. Así como lo que metemos a nuestra boca es nuestra responsabilidad, lo que metemos a través de nuestros ojos y de nuestros oídos y a lo que le hacemos caso, también es nuestra responsabilidad. Bea, gracias, gracias y qué placer empezar el año contigo. Un placer para mí también. Muchísimas gracias. Oigan, por cierto, si ustedes quieren una buena herramienta para construir hábitos mucho más saludables, tenemos el anuario MOA 2024, nuestra guía de manifestación con miedo, pero hazlo. Y de verdad es una gran herramienta porque les va a ayudar a día con día poder construir y registrar y poder armar sus estrategias para tener hábitos mucho más saludables y mucho más productivos para ustedes mismos. Ya saben que si ustedes escriben las cosas de puño y letra, agarran una pluma y lo escriben sobre papel, tiene un efecto poderosísimo en el cerebro. De verdad que muchos de los cambios que podemos hacer en nuestras vidas empiezan por escribir las cosas, por hacer conciencia y por hacerlo día con día. Entonces, está el anuario MOA, nuestra guía de manifestación 2024 con miedo, pero hazlo. Lo encuentran en todos lados, en todas las tiendas, en todas las plataformas, está en la página de revista MOA para que lo puedan comprar, para que los acompañe todo el año y para que así día con día, semana con semana y mes con mes, construyan mejores cosas en todos los ámbitos de su vida. De salud, nutrición, ejercicio, trabajo, ahorro, todo lo que necesiten está en el anuario MOA y lo pueden encontrar en todos lados.